qué rapa ok una de las dos tareas era tratar de dar una caracterización a construir la baria ecuaciones formulas que no necesitamos para describir nuestro objeto físico para modelizarlo una de las primeras equilibrio hidrostatico con 4 pigueto que me falta el que me dais la idea era poder obtener algunos valores más o menos qué temperatura le salió para el sol me escuchan sí profesor casi que silencio de pregunta en clase probaron hacer ese ejercicio esa era la para calcular la temperatura interna sí probaron usando esto en la ecuación de estado a calcularse la característica interna si puede ver con el centro de una estrella entonces algo por ejemplo el sol cosa sale la característica que no podemos observar que es su radio su masa son cosas que se ha podido medir bastante temprano se puede decir hace siglos pero hace un siglo cuando comenzó más principalmente lo estudio detallado de cómo estaba la estructura de una estrella porque hasta la secilia pein que en su tesis de doctorado del 24 me recuerdo la idea era que el sol tenía más o menos la misma composición de la tierra ella me ha mostrado no principalmente y de ello pues esto ha confirmado porque al comienzo no la creían porque la convención era bastante fuerte lamentablemente los baias son lo más difícil para parás pero ya con el movimiento de los planetas y todo se calculando entonces la distancia se puede aplicar después su diámetro su radio calcular la masa entonces se ha podido medir estimar más que todo no medir cuál era una característica interna ustedes probaron no es un método no es que voy a dar notas no es un problema es que es digamos una tarea formativa porque es algo que es lo ayuda a comprender un poco más y además a comprender la modelación física eh creo que yo no lo calculé pero estaba creo que en el libro hay un ejemplo y se concluye que es mucho más alta que la temperatura superficial era bastante era esperable visto que un gas comprimido con la tonidad iba a aumentar y se nota y el hecho era de cuanto mirando en el libro un poco de trampa porque no era era ver aunque si siguiendo puede ser lo mismo porque digamos un ejemplo bastante más veloz es que la si vamos a hablar del libro lo mostro directamente la derivada teorema de Cauchy se sabe che in un punto anche también se puede approximar de esta manera que corresponde a pressión esterna praticamente 0 menos la pressión interna entonces menos la pressión interna radio esterna menos interna r es igual a menos g que masa total ponemos radio total la densidad como te dije si puede digamos sustituir más o menos con la densidad para una primera idea media entonces la masa dividido 4 y con tercios r el menos se simplifica en tanto 2 y de consecuencia tenemos una estima inicial que sea un 10 a la 15 la masa la masa solare al cuadrato pascal 10 a la 5 pascal es una atmosfera de consecuencia puede comprender que la persona central es más o menos 10 a la 10 otra manera es integrando esto sobre poniendo dp igual menos que m central de consecuencia viene m m que menos la presión central entonces igual a m m 4 La r varia de 0 a r, de consecuencia r r grande, r siempre menor de r grande, de consecuencia 1 sobre r es mayor de 1 sobre la radio total y también la quarta potencia. Y de consecuencia esto es igual a la integral de 4 m en m sobre 4 pi rego para la quarta. Y esto va como el valor más o menos punto 4 dice a la 3,6 m en masa a la quarta. De consecuencia, acá lo que me dice es que tiene que ser mayor de más o menos 440 millones de atmósferas. De consecuencia una presión bastante elevada, no que sea algo tan raro, solo que ha una columna enorme de más arriba. Con la cuestión de estado, si vamos a poner un valor dentro, podemos ver que más o menos nos da un 2 per 10 a la 7, mu, que determina la data de la posición. Entonces, digamos, para el Sol más o menos es una estima de 20 millones de K, mu, se me recuerda un 0.8 per el Sol, de consecuencia un 16 millones. Entonces, que más o menos porque somos en realidad de los 14, 15, la temperatura central. Entonces, es una estima bastante buena esta que tenemos. Además, esto nos permite anche de comprender que la temperatura interna del Sol es decisamente bien, bien, bien alta. Ha una temperatura muy elevada y de consecuencia la superficie es poco menos de los 6. El gas internamente crece, probablemente es bastante rápido, y pronto el gas se ioniza prácticamente completo, porque hidrógeno y el helio están completamente ionizados. Esto también ayuda a simplificar un poco los cálculos para el gas, porque para el interior del Sol lo podemos considerar completamente ionizados, sin problema. De hecho, podemos también ver que aumentando la masa, aumenta la temperatura. Y hecho, de hecho, esto es una parte importante que debemos ver en el arco nucleares, porque a segundo de la temperatura interna vamos a tener diferentes tipos de reacciones, y de consecuencia, estrellas con masa diferente tendrán predominantes diferentes tipos de reacciones. Otro punto era, yendo con lo que se había visto se había visto la temperatura interna, es decir, en la temperatura interna, el famoso teorema interna del Real, de la temperatura interna, que se estudia siempre que es medio, pero en realidad depende de lo situação terrodinámico del tipo de gas Y en la equación de estado que se está utilizando, hemos visto que tra esta constante y la constante adiabática hay este tipo de relación con... Nosotros, yo les mostraré el caso clásico con gamma 5 tercios, que son el caso clásico monotón, monotónico. Y el otro caso bastante interesante es el caso relativista, que es con gamma igual a 4 tercios. Que, digamos, son varias cosas, pueden ser, por ejemplo, los fotones. Lo veremos a ver, los fotones son una parte, una componente de una estrella bastante relevante, porque el flujo de fotones interno va a ser de cierta importancia y será también una importante fuente de presión. Obviamente es difícil tener una esfera de fotones, pero en una esfera de plasma se puede considerar que hay las dos componentes, claramente también fotónicas, de consecuencia, hay una sobreposición entre las dos esferas, una de fotones y una de partículas. Otro puede también ser el caso de materia degenerada ad alta densidad, que entonces entra en el régimen relativista, porque el momento asociado sube a suemucho, que es comparable con la luz, y de consecuencia se comporta como un gas, hay un comportamiento de gas relativista, el 4 tercios. La cosa característica es que si vamos a ver el zeta, por el 4 tercio, uno, esto es un tercio, por el 3, y por el 3, es un 3, y por el 3, uno, esto es un 1. Cosa comporta? Que si vamos a ver el total energía, que lo que obtenemos es que es 0. una esfera de gas relativista tiene una energía paria a cero la consecuencia es no exactamente muy estable porque no es atada la posibilidad de expandirse no es que no es atada, la consecuencia se escapa, pero es un poco allá al límite la energía es la energía por ejemplo en una órbita de la parábola que el objeto que llega desde el infinito se acerca y se va y no regresa que es la aproximación de una lice poniendo el otro foco muy al infinito de consecuencia ya ahora podemos ver que la 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 situación no va a ser muy estable con también la situación que hubo exactamente a la energía gravitacional en este caso eso quiere como lo hemos visto quiere también decir que siendo que la luminosidad estaba conectada con la variación de energía total se no hay producción nucleares una contracción no me produce una emisión de luminosidad simplemente va a calentar el gas en este caso había calcolado que para esto el da esto sería no si porque la acá se viene que la variación es exactamente igual y más que todo se esto es cero lo derivo me queda cero de consecuencia en este caso la derivada sea cero se no hay producción nuclear no hay tampoco una luminosidad y dicho tiene también un sentido porque debemos ver principalmente cuando son un gas de género se encuentra en situación donde difícilmente puede perder energía porque la energía de las cingolas partículas son bloqueadas cuidado que por ejemplo una anana blanca es un gas de género pero de electrones los iones no son de género de consecuencia van con esta mientras los electrones son gas es muy denso son las las relativistas entonces en este caso los iones se quedan difícilmente son generados de consecuencia se comportan continuan a comportarse como un gas ideal y de consecuencia una contracción de ellos de la esfera asociada a ella va a perder energía como luminosidad acá ya se puede comprender entonces vamos a encontrar situaciones un poco complejas porque generalmente los varios componentes pueden portarse cada uno de una manera un poco diferente porque tenemos los iones los electrones los botones cada uno tiene una influencia y cada uno irá a tener sus características por ejemplo de presión y en este caso en selecciones de gas de electrones degenerados barremos a tener que los iones tengan una expresión de estado la presión de un gas monotómico ideal más o menos monotómico pero bueno como un gas ideal los electrones degenerados con su ecuación de estado y los botones con su ecuación de estado con su ecuación para la presión de consecuencia una certa con no es exactamente todo bien sencilla ok había algo que me estaba escapando para que nada queda o o no las dos tarea formativa porque permitía de con poco poder obtener algunas cosas bastante interesantes una era algunas características de de una estrella donde vamos a ver qué la temperatura central tiene ser del orden de la vecina de millones de grados la presión es extremamente en alta alrededor de los mil millones de atmósferas acá tenemos una máxima que tenemos unos miles de atmósferas en el fondo del océano a la mariana y la presión precisamente bien fuerte el otro caso clásico con un medio la característica pero no es la única porque la costante diabatica varios valores lo más común el punto 2 5 tercios por la y gas ideal otro valor que bastante como en un sistema en física también los 4 tercios y hablo visto que es como lleva a una situación bastante peculiar que un gas de este tipo por el teorema de esta no vale el teorema del virial es obbligado a tener una energía total 0 0 0 0 0 0 no es exactamente una sfera estabil es una sfera que tende facilmente a expandirse y ponerse y ponerse en equilibrio más la expansión al infinito el teorema del virial, como lo habíamos visto, lo habíamos tenido desde la forma integral del equilibrio de esta ahora tenemos otra ecuación que es la escuela conectada con la energía y también por esto se puede probar a calcular la forma integral el primer termino u, cico es bastante sencillo porque tenemos un integrado en la masa que es una variable independiente y de una derivada temporal la derivada temporal es una otra variable independiente son desconectadas de consecuencia yo quiero decir que la integral de la derivada puede ser igual a la derivada de la integrada la integral, sobre todo la masa, de la energía interna punta de la masa por supuesto es nada más que la energía interna total derivada temporal y de consecuencia y de consecuencia el primer termino se va bastante simplifica y va allá lo otro lo otro similmente la integral sobre la masa de la energía interna de la energía interna de la masa no es nada más que la energía total producida digamos la energía nuclear porque principalmente porque principalmente hay otros más y una estrella la fonte de energía primaria dominante que es nuclear e la integral sobre la masa de la derivada sobre la masa de la luminosidad por supuesto es la luminosidad como al centro de la fase 0 hay un interno total y de consecuencia hay riscos que nos queda es este término que nos decimos no es a veces tan sencillo se puede preverlo porque uno su un ro ahora hemos visto que ro se puede haber visto como la derivada de la masa del volumen de consecuencia esto no es nada más que la derivada temporal la derivada del volumen la derivada del volumen respecto a la masa que no se nieva siendo que variabilias independientes se pueden intercambiar sin problema la derivada del volumen con la derivada del volumen simplemente esto eso lo escribo porque para entonces vamos a ver esto la masa esto lo vamos a estudiar entonces viene p perfecto mirando el siguiente paso es obvio tenemos una función por la derivada de otra función derivada respecto a la variable que se integra de consecuencia la cosa obvia es el por partes y hacer así la presión en M que quiere decir la superficie se puede considerar 0 la cuestión superficial y vabé podemos considerarla 0 hemos visto que ha un valor estremamente chico y el volumen la derivada del volumen a 0 al centro del punto es proporcionada a r la consecuencia al centro con r igual a 0 la derivada del volumen está claramente igual a 0 entonces esta parte la puedo descartar entonces esta se pone esto a este punto tenemos un un menos y v punto que es esto a este punto como continuar tenemos la derivada de la presión respecto a la masa esta no se recuerda la el caso del donde aparece tipo esto que obviamente no podemos poner directamente dentro porque nada me dice en teoría acá tenemos que tener un equilibrio dorsato puede tranquilamente sea que la estrella sea en contracción no es definida en este clave pero el equilibrio hidrostatico no es todo es un equilibrio que era esattamente ese punto pero en la y tenemos esto tenemos esto tenemos esto no falta solo el repunto de consecuencia lo escribimos y que será ya visto en varias maneras tenemos una función multiplicada por su derivada la consecuencia la derivada del quadrato del punto un medio e l'integral de cada de un medio r punto cuadro por m sobre toda la masa y r punto la velocidad En este caso, veo un bicho que tenemos solo movimiento generalmente esférica, que se movimenta movimientos radiales. Esto va a ser exactamente la derivada temporal de energía Kinect. Esta, similmente, l'integral de m r punto r por m, r punto r quadro es la masca y la derivada de uno su r, r, meno, r, de consecuencia tengo la derivada de m, m è una variabile indipendente, t uguale, de consecuencia no hay un dm de t, porque son indipendente, entonces me llamo 0, de consecuencia aquello que tengo es una derivada temporal de m sobre r de m, que no hay nada más que la derivada temporal de la energía potencial. De consecuencia, sustituendo acá dentro todo, lo que tengo es que el primero es un punto, esto va a ser esta parte, quiere ser esto, lo integrado de esto, entonces se soma más la derivada temporal de la energía genética, macoscópica, más así, porque la derivada temporal de la energía potencial es del otro lado, lo integrado de la energía, lo integrado de la energía no hay nada más que va a ser una serie de ellas, pero acá nos hemos calculado directamente y claro que la variación de energía total de la energía producida al interior de la estrella especialmente nuclear menos una energía perdida de la superficie en el caso de equilibrio termodinámico no se tiene a ver la variación de la mecánica no se tiene a ver la inversión de temperatura de esto y según una variación de tamaño también la potencia tampoco va a cambiar de consecuencia la energía total debe ser 0 y de consecuencia hablamos que en el nivel del dinámico ínticipado la luminosidad de la energía nuclear la energía producida internamente es realmente nuclear con el equilibrio estático y consecuente al terreno del video dan un gas en el gas ideal tenemos varias relaciones y ha visto esta generalmente no lo digo que es bastante chico en general sea el valor de la energía que la energía es una variación de la energía temporal es chico se queda chico y y y y y y y y en el caso de equilibrio y 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 que la energía total entonces disminuye, lo que obtengo es que si esto es negativo, la energía interna, la reacción de energía interna, es positiva en el tiempo, que es decir, de consecuencia, que si por el caso la energía total disminuye, obtengo la cosa un poco rara, que la energía interna me crece y la energía potencial decrece. Quiero decir que el radio decrece y yo tengo una contracción. Y digamos, esta es una característica muy importante en las estrellas, porque son casos particulares donde una contracción del volumen me causa que la temperatura me crezca. Y un gas normal, si vamos a ver, la casca PV igual a NRT, si yo decresco el volumen, generalmente la temperatura me va. Y en este caso, en vez, no, tengo que el efecto se contrae y se calienta. Esto, desde un punto de vista, es un bien, porque la temperatura aumenta me va a subir la pressión, de consecuencia, si tengo una desiezión de la... de la... de la... de la... de la... una contracción comporta que la... la media persona se sube y me va a... de lanzar con la... la contracción. O, otro caso, si por caso la... la temperatura aumenta, me va a aumentar la presión y me va a hacer expandir la expansión me causa un... elicicimiento de la... un aumento del... como valor de la energía potencial de consecuencia la... la energía interna tiene que disminuir y no enfriar la stella. Lo que quiero decir es una parte sustancial de la... la calidad de una estrella porque si se crece mucha temperatura la estrella evoluciona para bloquear este fenómeno. No hay que la temperatura va creciendo. Cosa que en vez se pasa en otro tipo de casos con un... en un... especialmente ya generado donde no hay la conexión entre presión de la temperatura y temperatura más solo entre presión y densidad. De consecuencia un aumento de la temperatura no me cambia no me causa un cambio dentro de la otra de la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura anticipando un poco el flujo energético que hay al interior de una estrella estrictamente en este tipo de contexto físico se puede separar en cuatro fenómenos de transporte de la energía. Uno, el transporte radiativo, que es el principal, el omnipresente, que regula bastante, que es el transporte radiativo. Los fotones, que no son cuanto de energía, fluyendo, causan un flujo de energía desde la parte interna de la estrella hasta la superficie. Y después, con la novedad que se pierde. Otro es el flujo conductivo. Conducción entre la... ...radiativo. Conductivo. Divino a la partícula del gas que por la expresión se mueve y transportan, con su energía microscópica, energía microscópica, energía desde la parte interna, más cálida, a la parte externa, más fría. Otro tipo es el convectivo. Que es clásica olla que requiere el bloque de materia que se mueve y transporta así su energía térmica desde la parte interna a la parte externa, más fría. Y el flujo de nutrientes. Y el flujo de nutrientes. No por acciones nucleares. Y por... ...otro... ...acciones nucleares del centro. La energía producida es principalmente, apunto, con la nuclear, con la viscosidad, gravitacional, que son los tres principales. Generalmente, esta es una energía nuclear ya sacada total, menos neutrinos, porque se escapan directamente, en que conseguenza. Estos neutrinos son, en caso de reacciones, aparte, que se ponen, en caso de formar neutrinos, no en las reacciones nucleares, más por formación de parejas, de neutrinos, o de otro, en combinación de la producción de neutrinos. No en las reacciones, es exactamente posible, por la cíncola reacción de nucleares. La energía producida por la viscosidad, entonces, hay un material que rosa entre ellos, que causa una transferencia de una energía cinética, la energía térmica, entonces, microscopica, en realidad, es bastante chica, es mucho menor, si puede esperar, como cero, porque es bastante dominante esta. La energía relacional, depende de los momentos, generalmente, la formación de la espella, es la dominante, y en la vida de la main sequence, hay una liviana producción, pero la energía nuclear es la definitiva. En general, podemos simplificarla, sinceramente, sea, el flujo es dado al reativo, más una parte que el conductivo es el conventivo. Esto, porque mientras el adjetivo existe siempre, por supuesto, tenemos fotones, lo conductivo, generalmente, lo veremos, es muy, muy, muy poco eficiente, normalmente, porque es conectado con el libro de camino medio de las partículas. Las partículas, normalmente, tienen un libro de camino medio muy chico, que no es suficientemente para, no es suficiente para poder transportar grandes capacidades. El coventivo depende de la estructura interna, y no es centraactivo. Por ejemplo, el sol tiene solo unos pocos porcentajes, que es 1 o 5 por ciento de la, de la, de la estructura de la atmósfera, que es competitiva. Lo demás es todo radioativo, dominado por todo, todo radioativo. De conseguencia, la importancia depende un poco de las varias estrellas. Estrellas muy masivas, generalmente, son, competitivas en la parte interna y en la parte de las estrellas. El... Acá no, tenemos por importancia. Después, ¿cómo debemos ver? Generalmente, ¿cómo calcólo, en realidad, una fórmula se regrupa en esta manera, porque el foco radioativo y el foco conductivo son similares, porque es la difusión de cotones, lo otro es la difusión de la temperatura, de la energía cinética microscópica. En este momento, tienen fórmula similar, ambas dependen del gradiente de temperatura y, de conseguencia, 5 o 10. Mientras, incluso el combustible depende totalmente del tipo de cosa, depende de la... da como varia cuál es el valor del gradiente de temperatura. Abajo, algún cierto valor no funciona, arriva, funciona, no se me está teniendo una fórmula separada y como la fórmula es esta. Como importancia, en este, el radioativo es siempre y, dependiendo de cuánto radioativo es eficaz, se puede uno activar que lo convirtió. el conductivo, digamos, generalmente es transcurable a excepción de un único caso que son el gas degenerado. El gas degenerado, siendo que la dependencia del momento está desconectada de la temperatura, logra tener valores muy alto y allá es muy eficiente. Toda la situación donde tenemos una materia degenerada, fácilmente se puede considerar una esfera de materia degenerada isoterra porque es estremamente bueno producir el calor y formar la temperatura. de hecho es una blanca, por ejemplo, o las neutrones que son degenerados, van principalmente transporte debido a conductivo. De hecho, una blanca principalmente el fruto de energía es también unos grandes deterioraciones del fruto de conductivo porque se van enfriando y demiten virus por esto. Aunque cuidado que la blanca tiene una superficie que no es tan degenerada de consecuencia no es que la superficie que nosotros vemos en la temperatura interna. Hay una cierta fase de transición donde la temperatura se baja. Las cosas son un poco más complicadas. Hablando de energía, otro tiempo importante, interesante, es el tiempo de escala nuclear. que lo podemos que enzamos el tiempo similmente al tiempo de Kelvin Humboldt, Helmos, que es el tiempo que una estrella o un objeto esterico que le luce en la luminosidad logra mantener la luminosidad simplemente por contacción gravitacional. Acá es el tiempo que una estrella logra mantener la luminosidad con la reacción nuclear involucrada. e a ver, data da una constante da varias y da la la fracción de masa donde hay reacciones porque las reacciones nucleares no son expuestas en toda la estrada rellas es solo en el núcleo entonces la fracción que es núcleo para la fracción de masa de los elementos que están en de la su creare en este caso especialmente lo que interesa es el hidrógeno entonces el tiempo nuclear sería el tiempo en sequencia principal para la energía y último la energía liberada por las elecciones nucleares porque no es m toda la masa c4 m por x me da la masa total de hidrógeno de estrellas por f me da la masa de hidrógeno en el núcleo entonces vamos a estimar si consumo todo el hidrógeno al interior del núcleo cuánto tiempo sobrevive la estrella divido la minosità que es la energía por segundo que es producida y lo que tengo es un valor bastante razonable por por el sol digamos que el valor de x tipico punto 7 punto 75 la fracción de masa un quarto un terzo y el tercolando son 10 años 10 mil millones de años para el sol que más o menos es correcto porque es el tiempo que va a pasar en la diferencia principal diferente del tiempo de que era alrededor de 2 por 10 a la 7 otra cosa considerando que la velocidad varía con 10 tercios 5 y acá se ve fácilmente que el tiempo como va inversamente al cuadrado más o menos un poco más de la masa de estrellas de consecuencia el me espero que en secuencia principal la estrella más masiva menos me vive en secuencia eso en general porque después se va cambiando los parámetros pero otro aún es más o menos lo mismo porque obviamente siempre tenemos razón donde se está produciendo la donde hay elementos en el núcleo x en el caso de helio sería y la y en realidad no es el inicial que era donde lo punto 24 o más o menos cuando el tiempo crece va casi al 100% de consecuencia los valores se quedan más o menos aquí solo queremos ver que esto en el K hay lo que cambia es la energía efectivamente producida porque esto me estima muy fuerte porque me va a ver que toda la masa sea en el caso K me da una fracción todo se ha cambiado acá hay eficiencia de energía porque realmente consumo toda la masa para producir es solo parte de la forma y esto acaba a un cierto buen valor para el hidrógeno pero me cae fácilmente más adelante y la energía producida por masa por lo barrio otras reacciones de cae rápidamente reduciendo bueno bueno En general, como hemos visto, hemos tenido el equilibrio mecánico, el equilibrio hidrostático, con estas formulaciones del equilibrio hidrostático interno de ideal, que me ha dado la relación interesante entre las varias energías y sus variaciones. Después, al principio de la termodinámica, me he tenido una relación para la energía interna de las estrellas. Entonces, con la zona integral, me he tenido una relación entre las variaciones temporales de energía interna con la energía producida, energía liberada de las superficies. Con estas, logramos tener una buena base de la varia estructura, no en definitiva, porque nos falta ver el caso del estado de la presión, pero, digamos, otro punto que nos falta es cómo me varía la materia de mi modelo, de mi gas. Dependiendo de esto, me va a influenciar, y no poco, porque, acá me hemos visto, la presión, la presión de estado, depende de esto mu, que es la masa molar, o lo que se considera, apunto, la masa media de una partícula, y esto me depende, obviamente, de la composición. Algo rápido, tanto que lo podemos ver en los detalles nucleares. De partículas, tenemos, para la materia formata, tenemos de base los variones, variones, que son lo que esto formato por tres quarks, variones, que simplemente quiere decir partículas peladas, y los principales son protones y neutrones. Estos forman los núcleos. Otros son los leptones. Variones, partículas pesadas, leptones, partículas livianas. Los nombres son exactamente así. Y los leptones, principalmente, lo que nos más interesa son electrones y neutrinos, que son los famosos tres sabores. Y en este caso, nos paramos justamente con lo electrónico, porque precisamente son estos. Las varias partículas tienen algunos números característicos. como hay en química, a veces he hablado de los varios orbitales que tienen los varios números cuánticos, que me caracterizan la energía, el momento, entonces sí. También, para eso, hay algunos números que son importantes. El número bariónico, leptónico, de carga, como mucha fantasía, se está en el carga neta, carga, que es el número de masa el tanto para una idea protones, neutrones, eléctrones y el neutrino el número bariónico, pero aquí hay uno, uno, cero porque no son bariones, el número eléctronico 0, 0, 1 y 1, carga, más uno, cero, menos uno, cero y el spin, el famoso, más o menos, un menos. ¿Por qué esto? Porque cuando vamos a ver una reacción es importante que los varios números sean siempre conservados. Entonces quiere decir que la cantidad de bariones, de leptones, tiene que conservarse, la carga tiene que conservarse, el spin tiene que conservarse. En lo bariónico, en práctica, quiere decir también que la masa tiene que conservarse. Esto porque, por ejemplo, la masa de un protón es más o menos 2.000 veces la masa de un eléctron. De consecuencia, no hay, el número bariónico me va a dar también una masa. Una particola antimateria, tipo el positron, simplemente en este caso es un menos uno. Obviamente la carga es uno, pero como el número leptónico bariónico, si tengo un anti de esto, me va a cambiar el signo. Esto, de un hecho, lo pueden especialmente notar, porque si tengo un electrón con un positron que se aniquilan, uno menos uno es cero, pues lo que tengo de esto son botones, que justamente no son leptones, de consecuencia tiene el número tónico cero, y hay la correcta observación. Algunos puntos rápidos. Hablamos de nuevo después, pero es necesario, la fracción de la masa de un cierto elemento. Y es data de la masa de aquel elemento respecto a la masa total. Entonces yo voy a ver, por ejemplo, X, que sería simplemente X, que es la fracción de la masa del hidrógeno. Yo tomo toda la masa data del hidrógeno, lo divido por la masa total de mi estrella, y esto es la fracción de la masa del hidrógeno. Si divido arriba y abajo por el volumen, se nota que puede simplemente ser la razón entre la densidad del hidrógeno con la densidad total o densidad del helio con la densidad total o algo así. Característica, obviamente, es que la somma de toda la fracción de la masa tiene que ser igual a una. Porque tengo la somma de toda la singola masa de la masa dividido la masa total y realmente me da uno. La densidad numérica, NI, obviamente con N chico es la densidad numérica. el número fácilmente con N grande. Acá hay muchas confesiones, lamentablemente no hay algo definido de manera o de forma. lo que lo puedo estimar es de esta manera. técnicamente sería un igual. La mitad es un casi, esto porque por las varias definiciones es porque no hay un solo elemento. Por ejemplo, el problema es que de esempio el helio, la densidad de masa del helio aquella es fija en franquilla. El número de masa del helio es cuatro, pero también tres. Tenemos ambos. Y la vamos, varios esotopos cambian poco. por esto es un caso porque la mayor parte del helio que vamos a tener será un helio cuatro, de consecuencia a cuatro, un cuatro. El MH no sé si lo saben pero es lo que se llama la unidad de masa atómica que es definida como la masa de un carbonio doce dividido por doce. Esa es la razón porque la masa de MH sería la masa de un hidrótico. En realidad no, con con eléctrono, pero no. El problema es que sumando seis protones y seis neutrones siendo que hay de esta forma parte en energía de bound de energía y la masa realmente menor de consecuencia la masa del hidrótico es un poco más alta de lo que sería. Y también debemos ver en las varias tablas que es más alta porque hay también una pequeña fracción del tel. un gramo dividido en la masa atómica me da el número de abogado que el número de elemento por mole. he visto que tenemos terminado vamos a ver mañana los detalles pero terminando este discurso van a ver que el carbonio es 12.0 11 técnicamente debería ser 12 porque la definición por definición el carbonio tiene 12 pero el carbonio 12 no es el único carbonio hay también un carbonio 13 y un carbonio 14 presente y de consecuencia estos son los números en la masa del peso atómico medio considerando todos los hidróticos presentes esta es la razón por qué hay todas estas variaciones y de hecho el hidróteno tiene un poco más alto porque de suyo sería un poco más alto porque el carbonio tiene una masa liviamente menor que los 6 protones y neutrones y además porque hay una pequeña cantidad de deuterio que varía liviamente de la vez lo que se nota más es por ejemplo un elemento mucho más pesado porque tiene mucho más isotopos estables de consecuenza por ejemplo el 126 del lujo 127.6 se comprende claramente que allá hay que que más y con la cantidad no trascorable me cambia bastante cerca no perfecto porque no hay esto como veremos la parte de la exonucleares parte de la masa se transforma de consecuencia un hidrófilo no es exactamente un dodicesimo de cartón y dar esto constituyendo no se puede haber de también te que entonces la persona la distancia numerica y nada da esto comune a todos multiplicando la presión de la masa del elemento considerado dividida la peso atómico del elemento esteticamente sería cada uno por cada esotopo referente la próxima vez y miércoles tenemos ver qué en primera consideración sombra de las reacciones porque que yo tengo generalmente la siguiente la reacción es uno dos de agente en los productos la mayor parte y más o menos siendo que hay este equilibrio entonces hay una versión de algún elemento en otro la el equilibrio en la variación de los ingresos x puntos su expresión de masa es importante también para el campo de la evolución de una estrella y con esa estructura porque si hay exonucleares hay un constante cambio de estos que su expresión es de la a interacción ok terminamos no volvemos la próxima vía la esta parte esta vez si la casi un poco y ya me no lo tomará mucho porque una inicial y después toda esta parte del equilibrio lo removeran bien en detalle las exonucleares bueno nos vemos el miércoles terminamos de venir esta primera parte con el personal iniciales y pasaremos a vernos la cuestión de estados con mecánica estatística entonces marcha boltsman fermi dirac y bosa y ver cómo se calculan porque se calculan la pregunta esta la situación de la distinción de la distinción de la distinción de la distinción de matemáticamente uno se pone allá y lo se volvemos a ver los betas famosos sería uno sobre kt porque se usa beta que se descubre que uno sobre kt a un cierto sentido matemático que muy director de la grana ok nos vemos miércoles hasta luego hasta luego hasta luego profe hasta luego gracias bien gracias